Si comes lo justo, masticá, 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 probá ahora. En estos días, a masticar, cada vez que masticás, embebes con saliva la comida. La digestión empieza acá en la boca, en realidad empieza a través de los ojos, cuando la miramos, la nariz, cuando lo olemos, porque eso nos modifica a través de los sensores, se prepara todo, prepárate todo, todo lo que te pase, decíle gracias al cuerpo, porque estás sanando eso que te está pasando. Yo hace 10 días entrenando, hice un burpee y cuando caí sentí un dolor que me iba desde el comienzo de la espalda hasta la nuca, reposo, osteópata, masaje, reflexología, estaba re bien. Ayer tenía un dolor de espalda y de golpe, y dije, ay, ¿qué me pasó? Y ahí me puse a escribir, y me puse a escribir. Y uno cree que, ya, ya está con lo que es, siguen saliendo cosas, aparecieron cosas que yo no sabía que tenía guardadas. Y todo eso te inflama.